Más Nescafé, año 10. El concepto electrónico más importante de México y Latinoamérica, cumple una década. Más Nescafé, año 10. La compilación oficial. Más Nescafé. Disponible en formato físico y digital. Por aquí seguimos con toda la banda mexicana, como siempre, prendidísimo, sin ganas de parar la fiesta. Y nosotros pues aquí estamos, de nuevo en el Cool Beach, nuestra segunda casa y es donde mejor se está, la verdad, porque todos los mejores artistas y las mejores fiestas van a estar aquí cada día. Y por eso nosotros les tenemos preparadas algunas de las entrevistas que tenemos hasta ahora, así que no desconecten que ahí les va una. ¿Qué tal? Es Roger Sánchez, están viendo a Empo TV. Por aquí andamos chicos, el segundo día del BPM Festival y pues aquí tenemos a Roger Sánchez que ha estado ahí pegando caña a tope en el Cool. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal ha ido? Porque aquí está, el tiempo es un poco raro, pero la gente ha estado prendidísimo. La cosa interesante es que aunque llovió, la gente estaba entregadísima, así que tengo que decir que es un público fantástico. En Siempre México tengo un público aquí que es ese calor latino, sabe, y son muy amables y definitivamente tienen mucha energía. Hoy y de hoy, de los que has puesto nuevos, ¿cuál crees o cuál sientes que ha sido el más así gritado? Tengo uno que yo hice con DJ Saab, que se llama Hot, que es muy bueno. Una versión que yo hice de Burning, que fue muy bien, que la cantante Lisa Pure estaba cantando conmigo. Y tengo un nuevo tema bajo el nombre S-Man, que se llama Dangerous Thoughts, que tuvo muy buen éxito. Son muy buenas cosas que vienen. Buen lugar, buen lugar para ponerlo. Gracias. Oye, cuéntanos un poquito, Release Yourself, tú siempre estás trabajando por ahí mucho, ¿qué novedades hay? Bueno, ahora mismo estoy componiendo un nuevo álbum. También voy a sacar cosas bajo el nombre S-Man, mucho más underground para comenzar el año. Y estoy haciendo todos los conjuntos, poniéndome listo para Winter Music Conference, también para Ibiza. Y tengo nuevas colaboraciones con diferentes artistas, pero ahora yo creo que me voy a enfocar más en el ruido underground para comenzar el año y de ahí seguir. Pero muchas vocales, muchos temas. Vamos a tener un poco de testing de ti por los dos lados. Sí, de los dos lados, así mismo. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son tus roots? ¿Tú vienes ahí en este nuevo video? Sí, mis raíces vienen desde Nueva York. Sonido de mis raíces latinas, de mis raíces soul, hip-hop. Todo eso componen una mezcla de sonidos que yo crecí cuando yo crecí en Nueva York, que yo estaba influenciado. Y eso surge en toda mi música. Como hasta ahí en el último video, por supuesto. Exactamente. Y ahí yo pude poner cosas cuando yo estaba comprando discos, revistaré discotecas en Nueva York. ¿Sabes? Esa mezcla de música latina, house, techno, un poco de todo. Pero todo está mezclado ahí con un base de soul. Bueno, una manera buena también de ver un poco toda la mezcla que siempre manejas es en el radio show también. Sí. Por ahí tienes un montón de artistas con los que todo el tiempo cuentas con ellos, ¿no? En el último fue con Koyu, creo que hiciste. Fue con Koyu. Yo definitivamente estoy colaborando con muchos DJs que me encanta cuando ellos vienen a hacer una sesión para mi show. Gracias a Dios, yo he tenido este show, wow. Quizás 11 años ya. Ni siquiera me recuerdo cuándo fue que comencé el show. Pero he tenido mucho éxito, gracias a Dios, con el show. Y muchos artistas, especialmente en el mundo más underground, de Deep House a House a Tecno, todos los invito al show. Bueno, Roger, muchísimas gracias. Gracias a usted. Todo bien por aquí. Definitivamente. No sé cuál es tu próximo plan. ¿Dónde vas después de venir aquí? Vuelvo de aquí a Nueva York y yo estoy haciendo unas producciones para comenzar el año y después comenzar a hacer la gira. Tengo que ir a Sudamérica y a Brasil y comenzar ya a preparar todo para una musica conferencia. Ya, ya te lo veo. Ahí sabes, lo que toca. Gracias. Muchas gracias, un placer. Igual tú. Hasta la próxima. Igual tú. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!